¿Qué onda gente? Pará Augusto, calmate un poco No me puedo calmar Porque el día de hoy Nos vamos a pasar Palm Paradise en Nightmare Sea lo último que haga Vamos allá Start Vamoooos Bien gente Ahí estamos en Nightmare No, yo lo voy a pasar Yo lo voy a pasar Lo tengo muy claro gente Lo tengo muy claro Me van a ver super mega concentrado No, realmente no voy a fallar No voy a fallar No pienso fallar Vamos a poner estratégicamente este acá No vamos a fallar Se los prometo Se los prometo que la ganamos No hay forma de fallar Bien, bien Vamos, vamos, vamos Dale, tengo mucha energía Le pego a la mesa y salta No entiendo Bueno No entiendo Ok Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede Vamos ¿Me escuchaste? Vamos a ganar Vamos a ganar Ustedes no Yo voy a ganar Ustedes no Yo Vamos Dale Energía Energía Metele 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 Sin errores gente Sin errores Vamos a poner al primero por acá Sin errores Vamos 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 Saltamos ronda Mejoramos Listo 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 Bien Vamos 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 50 rondas Solo 50 rondas Se puede Dale Vamos Vamos Dale Dale Metele más rápido ¿Me escuchás? Metele más rápido Voy a estar 30 minutos gritando A una hora Pero no importa Pero lo voy a ganar El mejor video de todo mi canal Porque me lo voy a pasar Dale Dios Vamos a meter a otro de estos Apenas pueda Bien Vamos a ser espectacular gente Vamos a ser espectacular Dale Vamos 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 Saltamos Dale Dale 300 ya mejoramos ese Estoy muy furioso Y muy concentrado ¿Me escucharon? Miren a este cameraman Va a ganar Va a ganar Va a ganar Voy a ganar Y no pienso perder Bien Mejoramos a este Si me quedo callado en algún momento Es porque estoy concentrado Voy a mejorar este apenas pueda No voy a hacer cualquier cosa No voy a saltar la ronda Bien 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 Dale Ustedes No van a pasar Porque tengo A mi hombre querido Kemerman Ninja Bien Lo matamos y lo mejoramos Lo matamos y lo mejoramos Lo matamos y lo mejoramos Bien Listo gente No esto es espectacular Vamos Muy Muy Pero que muy bien Bien Vamos 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 Bien Bien Yo ya puedo meter a otro de estos Ya puedo meter a otro de estos Bien Lo ponemos por acá Y metemos otro más Genial Ahí están los cuatro Ya están los cuatro Bien ubicados Bien Bien cerca Y perfecto A ver Vos te la bancás Si Vos te la bancás Bien Vos te la bancás Bien 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 Vamos a mejorar El primero nivel máximo Que nos hace falta La verdad que se complica esta ronda Pero no pasa nada No pasa nada Que pasen algunos No pasa absolutamente nada Bien gente Bien 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 Vamos 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 No No Ay me asusté Que se lagueaba Dios Ay está complicado esto gente Está complicado pero no pasa nada No pasa nada Bien 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 Ok Voy a tener que saltar Voy a tener que saltar y mejorar rápido Voy a tener que saltar No me queda otra No me queda otra gente Vamos a poner a uno de estos ya Eh Tres No Tres Acá Acá No No me dejó Ah Matalo 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 Si Bien Vamos a poner a otro de estos Por acá Vamos Vamos Dale 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 Me Bien Vamo Cuidado acá Cuidado No sé si lo matamos o no No importa Si no lo matamos no importa No pasa nada gente No pasa nada No pasa nada no pasa absolutamente nada no pasa nada hay que mejorar el telón de posible al nivel 5 sí o sí este siempre para acá para que abarque un poquito que se llevó tranqui igual a este lo matamos a este lo matamos igual pero no hace falta porque no nos va a ganar ese así que nada mejoramos a este y estamos re bien este nivel máximo es súper fuerte espectacular gente espectacular feria mejorando un poquito este bien genial nada ahora voy a mejorar a este apenas pueda nivel 3 vamos que se puede vamos que se puede dios tengo mucha fe tengo mucha fe tengo muchísima fe vamos 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 dale 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 metele le metele dale que mejoramos a este bien mejorado hoy espectacular 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 genial podemos saltar tendría que haber saltado antes no pasa nada primero haber mejorado no pasa nada no pasa nada un errosito no no hace la gran cosa obvio muy bien muy bien 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 este está full y está también no pasa nada y por acá no pasa absolutamente nadie recargamos plata y mejoramos a este nivel 4 sí o sí sí o sí gente no vamos muy bien es espectacular vamos súper lo matamos a ese re fácil y a este de acá también espectacular qué espectáculo vamos a mejorar a otro de estos ya que estamos y otro más globales globales lo vale lo vale matarlo por favor decime es lo que sí espectacular espectacular ahora mejoró este ya con en esta ronda seguro que ya pudo mejorar a este 600 700 vale 800 mejoramos esperamos en nada vamos tal y no va a pasar ese vos te la podés creer que va a pasar qué molesto no pasa nada no pasa nada no pasa nada dale dame la dame el dinero tenemos ahí sí si me da el dinero bien listo perfecto gente perfecto acá no pasa acá no pasa listo me da para mejorar a otro me da para mejorar a otro todos ya están todos mejorados bien perfecto saltamos la ronda genial gente genial vamos muy bien yo creo que va a haber que mejorar esta idea a este de nuevo sí o sí sí o sí gente sí o sí porque y habría que poner más pero bueno todavía no lo voy a hacer voy a cuando me dé cuenta lo voy a hacer hay que poner un par de carnadas porque se viene se viene complicada la cosa bien se viene complicada la cosa pero si éste lo mejoró nada estamos muy bien si éste lo mejoró estamos muy clean lo mejoramos perfecto listo gente vamos 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 que se puede dale 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 arriba 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 ahí viene más arriba arriba 4000 para mejorarlo este creo que lo voy a hacer creo que me voy a ahorrar para mejorarlo sí o sí dale 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 metele 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 Metele, metele Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos Bien 4.000 igual 4.000 Vamos a... Ay, llegó a mejorar Ah, ok Mejoré uno de estos, bien Así me lo da en la siguiente ronda Me dio... Creo que me dio, no sé Bueno Tengo miedo Tengo miedo Ya viene el mutante ese Que creo que puede paralizar O sea que puede dormir A ver No, todavía no Este no puede dormir El 3.0 creo que recién puede Dormir mis tropas Perfecto Este no puede Genial Estamos muy bien Todavía estamos muy bien A ver que mejorar a estos Hay que mejorar a estos Sí 100% Y a este cuando pueda Dale Vamos Bien Bien, gente No, estamos espectacular Estamos espectacular Ahí me acaban de dar un montón de plata Y vamos a tener que recargar Uno de estos sí o sí Sí o sí, gente Sí o sí Y vamos a mejorarlo Perfecto Sí o sí Porque si no Van a venir estos que Es que va a venir uno Que me va a dormir tropas Y voy a necesitar Porque seguro me van a Intentar dormir a uno Pero bueno, nada Vamos bien, vamos bien Ahora me va a ahorrar Para el de 4.000 Sí o sí Lo veo bastante necesario Pero nada, gente Muy bien Muy clean Vamos No sé si poner a uno De estos ya La verdad Porque generalmente Lo suelo hacer Al final de las partidas Pero quizás Al principio Y mejorarlo bastante Puede ser una buena opción Pero nada Vamos por ahora Vamos por ahora Sí Creo que esto Lo llegamos a No sé No sé Esperamos Esperemos Esperemos que esto Lo podamos solucionar Creo que no La verdad Se complica La verdad Para nuestro Nuestro equipo Se complica No pasa nada Vamos a saltar Porque nada Hay que esperar Que lleguen hasta acá Y los destrozamos Sí 100% Muy fácil Nada Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Espectacular No estoy cometiendo Ningún error Vamos Ok Vienen los vacuum Ok Acá Voy a agregar A uno más de estos La verdad Voy a agregar A uno más de estos Va a ser necesario Nivel máximo Va a ser bastante necesario Gente Porque estos vacuum Van a ser muy pesados Y por lo menos Los puedo retrasar un poco Con este Con este Lo puedo retrasar un poco Y sirve bastante Bien Bien, gente Bien Bien, bien, bien Me durmieron Bien Porque ya vienen Los que duermen Ya vienen los que duermen Que son muy molestos Perfecto, gente Espectacular Salía muy bien el plan Saltamos la ronda Vamos muy bien 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 Muy bien, muy bien Muy bien Necesito 4 mil Necesito 4 mil Si o si Necesito mejorar este Si o si Si o si Me tengo que ahorrar Ahorrar, ahorrar Vamos Tranquilo 2.0 Estos son malos todavía Ah, re fácil Bien Creo que Ay, es que Voy a mejorar otro de estos Bien Mejoré uno de esos Porque nada Necesito plata Para la siguiente ronda Ya sé que es mucho mil Pero bueno Ah, sí Estos ya duermen Ok, 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 ok Ok, perfecto Genial Igual acá no va a pasar Perfecto Saltamos la ronda Estamos bien Estamos bien Estamos muy bien Acá vienen estos Y no pasa nada Bien, 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 bien Ok, ok, ok Se complica acá Se complica acá Se complica Voy a tener que mejorarlo Gente Voy a tener que mejorarlo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bien Bien, matemos 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 Sí, 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 sí Genial Espectacular Hermoso Hermoso Oh, Dios Qué pesado Qué pesado Qué pesado Lo matamos igual Ay, dale Matelo Dios Qué pesado Bueno, no pasa nada No pasa nada Saltamos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Todavía estamos muy bien Voy a mejorar Yo creo que voy a meter uno de estos Yo creo que lo voy a probar Si Si uno no prueba No sabe Si uno no prueba No sabe Vamos 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 Dale 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 Estamos muy bien Gente Estamos muy bien Espectacular Estamos Vamos Vamos a mejorarlo Listo Vamos a mejorar uno más de estos No pude todavía mejorar uno de estos a nivel 5 A nivel 6 Pero bueno Nada Nada, nada, nada No pasa nada Guarda acá Estos son complicados Duermen mucho a las tropas Así que tengo Tengo que tener cuidado que no me duerman a este gigante No, pero bien Bien Matenlo 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 Bien Listo Voy a mejorar uno de estos Listo, plata Listo, plata Plata, 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 plata Dios Eh A ver si ahorro 4.000 A ver si ahorro 4.000 de una vez por todas Este infotol está complicado Pero vamos Yo confío Metalé, metalé Ah, y ahora se hace transparente Se hace invisible Pero lo matamos Lo matamos Por favor Matenlo Matenlo Sí Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Estos van a estar complicados Pero bueno Igual creo que se la banca Mi equipo 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 se la banca ¡Listo! Esto va a ser una locura. Esto va a ser una locura. Ese rocket no pasa ni ahí. ¡Gol! Ahora tengo que... Tengo que tener cuidado porque me lo van a querer dormir. Y si me lo llegan a dormir, estamos complicados. Así que voy a tener que agregar a otro, creo. Voy a tener que agregar a otro. Voy a agregarlo por acá. Bien. ¡No! ¡Metí a un ninja! Va. Bueno, no pasa nada. Tenía que meter a este. Listo, ahí lo metí. Vamos a mejorar a este. Ahí lo mejoré a nivel 3, gente. A ver qué onda. El ninja acá hay que mejorarlo rápido. Vamos. Bien. Bien, gente. Bien, 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 bien. ¡No, espectacular! ¡No, no, no! ¡Es muy bueno! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos con todo! ¡Estamos muy bien! No, no, está impecable. ¡Mejoramos! Y mejoramos otro. ¡Ah, ya están todos! Todos nivel 4. ¡God! 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 Bien, gente, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ok. Cuidado acá, cuidado acá. Hay que mejorar a este. Bien. Ya son 3 los que atacan. Cuidado. ¡Matá a ese, por favor! No llegamos. ¡Fa! No pasa nada, no pasa nada. Estoy concentrado. Listo. Saltamos. No tendría que haber saltado porque estos están dormidos. Tendría que haber esperado un poquito. Bueno, no pasa nada. Hay que tener cuidado ahora. Quiero mejorar a este. Que me sale 4.000. Creo que sería bastante importante. Vamos. Mejoramos. ¡Mejoramos! ¡Dale! Bien, mejorado. Mejorado, gente. ¡Vamos! ¡Baten a ese! ¡Batenlo! ¡No! Acaba de pasar. Bueno, no pasa nada. Esquipeamos. Bien. Ahora, nada. A ver si lo puedo mejorar de nuevo. Yo creo que sería bastante importante mejorarlo de nuevo, ¿eh? Creo que eso es lo que nunca había logrado. Estamos en ronda 25, gente. Estamos muy bien. Eso era lo que nunca había logrado. Mejorar a este. A nivel 5. Nunca lo había logrado. Así que eso puede hacer la diferencia. La verdad. Y creo que puede hacer la diferencia. Vamos. Matemos a ese. Please. Bien. Tengo miedo. ¿Lo matamos? ¡No! ¡Goth! ¡Goth si lo matamos! ¡Goth! ¡Muy God! ¡No! ¡Muy God! ¡No, no, gente! Esto es una locura. Esto es una locura. ¡Es una locura! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr, gente! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr, eh! ¡Lo voy a lograr! Creo que en esta ronda puedo llegar a juntar 8000 para este. No sé si me conviene. Voy a ver si se me complica o no. Si se me complica voy a tener que mejorar a uno de estos. Pero creo que llego, gente. Creo que llego a 8000. Creo que llego a 8000. Y después voy a tener que mejorar full a los científicos. ¿Vamos? Creo que llego, eh. No llego. No llego a los 8000. No, no llego. No llego. Voy a tener que mejorar a los científicos. Dame científico. Para la siguiente ronda. Para la siguiente ronda será. Vamos. Maten a esos. Estos los matan. Estos los matamos fácil. Ah, espectacular. Espectacular. No, no. Es una locura. No, una locura, gente. Ya tenemos 5000. En esta ronda lo pasamos. En esta ronda. En esta ronda junto a 8000. En esta ronda junto a 8000. Matemos ese rápido, por favor. Que es horrible. Es súper molesto. Cuando tiene poca vida se hace invisible. O no sé si es un bug o qué. Ok, vamos bien, vamos bien. Cuidado ahora. Cuidado ahora. Necesito los 8000. Por favor. Necesito los 8000. Se complica esto si no. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Matemos a ese. ¿Sí? ¡Mierda! ¡Good! Necesito los 8000. ¡Por favor! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, no llegué a los 8000, gente. No llegué a los 8000, pero no pasa nada. Ahora sí. Ahora sí. ¡8000! ¿Nivel máximo? No, todavía falta un nivel. Ok. Está... No, está re OP, amigo. ¿Hasta dónde llega? ¡Re lejos! ¡Re lejos todo lo que abarca! No, vamos muy bien. No, vamos espectacular, eh. Creo que es la mejor vez que voy. 100%. Hay que mejorar acá. Hay que mejorar acá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí esté. Listo. Cuidado. Cuidado acá. ¿Estos le están pasando, gente? Bueno, ¿no? ¿O sí? Bueno, acaba de pasar. No pasa nada. No pasa nada. 4000. Ya puedo encontrar uno de estos. ¡No, God! ¡No, God! Nada muy God. ¡No, amigo! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me lo durmieron el gigante! Eso, eso es lo que no quería que pase. Voy a tener que agregar a uno de estos, creo yo, por acá. Para que se distraiga. Para que se distraigan y no me duerman el gigante. Importante, importante que no me duerman el gigante. Bien, 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 gente. Bien, 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 bien. Vamos a mejorar este al máximo. Así ayuda. Bien, vamos muy bien. Lo van a dormir bastante fácil, pero bueno. Ayuda, ayuda. Ayuda a matar al principio. Bien. Creo que voy a ir poniendo otro de estos, la verdad. Si les soy sincero, voy a poner otro de estos. No sé dónde igual. Sin ponerlo por acá. Es que ahí me lo van a dormir una banda. Creo que lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá, gente. Ahí va. Lo pongo ahí. Lo pongo ahí. Creo que es útil ahí. Creo que es bastante útil ahí. Cuidado acá, cuidado acá. Cuidado acá. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Metele, 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 metele. Ay, bueno. Pasó. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ronda 30, gente. Ronda 30. Ok. Bien. Tenemos a este. No sé, lo voy a dejar. Max level. Perfecto. Ok, 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 ok. Vamos a parar un poco. Vamos a pensar bien. Este está al máximo. Vamos a necesitar mejorar esto, creo yo. Necesitamos mejorar esto. Bien. Vamos a pensar. Creo que voy a esperar a que... No, no voy a esperar. No voy a esperar. No hace falta que espere. Vamos a hacer. Vamos, vamos. Vamos a meterle, vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a meterle a este. Mejoramos este. Listo. Está medio alejado, la verdad. Está medio alejado. La verdad creo que no fue la mejor opción. Pero bueno, gente. Ya está. Ya está, ya está ahí. Ya está ahí. Yo creo que va a ayudar. Yo creo que va a ayudar. Bien, 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 bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, 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 ay. Estoy muy concentrado, eh. Estoy muy concentrado. Ay, 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 ay. Este va a pasar. Ah. Qué pesado. Ok, gente, bien. Este no pasa. Espectáculo. Espectáculo. Este tampoco pasa. Este tampoco pasa. Este no pasa ni ahí. Podemos saltar. Tranquilamente. Igual se viene ese que es bastante jodido. Ok, podemos saltar. Pará. Sin antes, voy a mejorar. Voy a mejorar uno de estos. Y ahora voy a esperar. Ahora voy a esperar a que llegue ese. Tranquilo. Y que llegue el otro. Porque estos son fuertes. Así que nada, vamos a esperar. Tranquilo. No apresurarse. Vamos bien. Estamos muy bien. Ronda 31. Mi récord fue ronda 36. Yo creo que voy muy bien. Yo creo que voy muy bien. De hecho, este cubre bastante al final. Así que nadie creo que va a pasar fácil. Nada, gente. Re bien. Este lo voy a tener que mejorar lo antes posible. Pero vamos muy bien. Bien. Se van a acumular justo estos dos. Pero nada, bien. Bien, 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 bien. A ver, qué onda. Diceme que sí. Sí, vamos bien, vamos bien. Dale, 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 dale. ¡Sí! ¡Ay, gente! No, esto es muy... Esto es muy placentero, ¿eh? Esto es muy épico. Esto es muy épico. Necesito mejorar esto en nivel 6. Sí o sí. Necesito mejorar nivel 6 a ver qué pasa. Vamos, vamos. Ay, cuidado con esto, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Está complicado, ¿eh? No está nada fácil. Nada, pero nada fácil. Bien. Voy a vender a este. Y lo voy a meter a otro de estos por acá. No, ¿por qué no lo puedo mejorar? ¡No! ¡Ay, qué susto! Creí que se me había buggeado y no lo podía mejorar. Ok, ok, perfecto. Perfecto. Acá tengo 4, así se distraen bastante. Nada, gente, muy bien. Muy bien, gente. Ya tengo 5.000. Quiero mejorar, sinceramente, este nivel 6. No sé si es la mejor opción, pero vamos a intentar. Vamos a ver qué pasa. Ronda 33, gente. Y vamos muy clean. Vamos muy clean. Vamos muy bien. Ay, tengo miedo, tengo miedo. No quiero ni ver. Tengo miedo, no quiero ni ver. Ay, Dios. Dios. Estoy muy concentrado. Ay, vamos que se va ese parásito. Bien. Listo. Estos son complicados. Estos son complicados. Dale, dale, metele. 8.000. ¿Qué haces? Matemos a ese. ¿Qué onda? Ay, gente, muy bien. Tengo 8.000. Si salteo, ya tengo 10.000. 10.000. Nivel máximo. Miren hasta dónde llega. ¿Qué? Llega hasta acá. Hasta acá. No, ¿y eso? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, qué miedo. Ay, Dios. Me lo durmieron a los tres. Ok. Despierten, despierten, chavales. Dale, que hay que ganar esto. Dale, que hay que ganar. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Voy a mejorar a otro de estos. Nivel máximo. Y voy a poner a otro. Ahí puse a otro. Vamos a mejorarlo. Bien, gente. Bien, bien. 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 Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Re bien, re bien, re bien. Vamos. Vamos. Sí. A ver si puedo mejorar a otro. Ok, a este de 2.000. Bien. Bien, 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 gente. Bien. Cuando pueda voy a mejorar a este. Con 4.000 ya lo mejoro. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, bien, bien. Bien. Estoy muy concentrado. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. de superar mi récord gente ronda 36 si matamos a este mi récord si mejoramos a este nivel 4 se viene gente se viene lo épico este no está en la mejor ubicación la verdad debería haberlo puesto acá la verdad pero bueno creo que está tan lejos que no lo pueden dormir tan bien tan fácil así que nada bien vamos a ver si puedo poner a otro de estos lo voy a poner por acá no sé está medio cerca igual lo van a dormir fácil acá no acá no lo pueden dormir les va a costar más dormir bien bien gente bien hay 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 lo mejoramos vamos deli deli si Y eso Lo destrozamos No hay nada contra nosotros ¿Qué ronda voy? Ronda 38 Tengo un miedo Tengo un miedo, gente No saben el miedo que tengo No saben el miedo que manejo No saben el miedo que tengo Dios 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 Le juramos a este nivel máximo Dios Dios, Dios, Dios ¡Vétale! ¡Épico! ¡Gur! ¡Belly! ¡Ahí se me escapa! ¡Ay, que se escapa! ¡Mátelo! ¡No! Bueno, se escapó Se escapó un poquito No pasa nada Saltamos la ronda Bien, 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 gente Bien, bien, bien Este nivel máximo está potentísimo Bien, 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 bien Ok No sé si mejorar a este Mejorar a este Mejorar a estos Estos están todos ya a nivel máximo ¿Todos? ¿Todos? ¿Este? Creo que sí, eh Creo que están todos estos a nivel máximo ¡God! Ok Voy a esperar nomás Voy a mejorar a este Ahí va Perfecto Perfecto Gente Creo que esto Va a ser Ya ronda 40 Vamos muy bien No puedo poner más tropas Perfecto Es bueno saberlo Lo matamos a ese Chao 7200 Saltamos la ronda Y vamos a mejorar a este No, le están disparando Lo durmieron Lo durmieron de lejos Lo mejoramos Ay, mira Estoy durmiendo de allá No pasa nada Bien, 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 bien Espectacular 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 Matamos a ese fácil Ronda 41 Me quedan 9 rondas, gente No te la puedo creer Lo que voy a lograr Lo que estoy por lograr, gente Lo que estoy por lograr No tiene nombre Voy a vender a uno de estos Y voy a poner a uno de estos Así me voy a asegurar la victoria, gente De esta manera Me voy a asegurar la victoria Ya con 4 de estos Tengo que ganar Vamos ¡Postoyle 3.0! Lo mejor una vez más A ver si puedo Bien Bien, chavales ¡Sí! No, no puedo creer Estoy Estoy que no me lo creo, gente Estoy que no me lo creo Esto tiene muy buena pinta Pero no hay que confiarse No hay que confiarse, gente No hay que confiarse No hay que confiarse No hay que confiarse Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Ahí se lo matamos, por favor Ahí se laggeó No, no te laggees No te laggees No te laggees ahora Bien Bien Este lo quiero mejorar ya O a este No, creo que este Este es bueno Este es bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo miedo, tengo miedo Dale, 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 dale Acaba de pasar, gente No pasa nada No pasa nada Me la banco Me la banco No pasa nada No pasa absolutamente nada, gente Se puede, se puede Mejoramos a este Mejoramos a este y estamos re bien Dale, 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 dale Dale, dale Ronda 43, gente Ronda 43 Dios 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 Dame 10.000 Dame 10.000 Acaba de explotar algo ahí No vi No ¿Y eso? No Está complicado, gente Mejoramos, mejoramos Mejoramos a ese, por favor Esto está complicado Pero se puede Se puede Vamos Sí Ay, Dios No lo puedo creer Mejoramos 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 No pasa nadie por acá, gente. No pasa nadie. ¡Vamos! 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 ¡Dale! Está complicado, pero se puede. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Metele! ¡Metele! Acaba de pasar esa gente. Acaba de pasar estos dos. Acaban de pasar esos dos, gente. Ok. Voy a saltar, la verdad. Sé que puedo. Sé que puedo, gente. Sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo, gente. Yo sé que puedo. Increíble esto. Increíble esto. Increíble esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Sé que sí. ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dios! Dormido, dormido, dormido No me van a poder dormir a todos, ¿eh? ¡No me van a poder dormir a todos! ¡Guarda acá, guarda acá! ¡Se puede, se puede! ¡Sí! ¡Se puede, se puede, ¿no? ¡Se puede, ¿no? Ahí tengo miedo Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Acaban de pasar esos dos, gente La verdad que tengo miedo No sé si esperar o qué Creo que voy a esperar Creo que voy a esperar La primera vez que voy a esperar Porque sí No puedo arriesgarme, la verdad La verdad que no me puedo arriesgar En lo absoluto Este hay que mejorarlo ya a nivel 10 En nivel 6 Nivel máximo Nivel máximo Sí, 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 sí Voy a esperar, gente Vamos bien Vamos tranquilos Ronda 46 Vamos bien Esperamos No pasa nada No pasa nada Mirá lo que le espera Estos dos no van a pasar No van a pasar ni ahí No, no puedo creer Gente, que voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Ronda 46 Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No puedo creer Vamos, vamos Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Así que nada, gente Si ustedes quieren ganar En Palm Paradise En Nightmare Usen mi táctica Y van a poder ganar Van a poder ganar Definitivamente Si yo estoy pudiendo Ustedes también Usen mi táctica exacta Y van a poder Se los prometo Llega un poquito de práctica Igual Pero van a poder A ver si nos subimos A esta palmera Bueno, no pasa nada Dale A ver ahora Viene este ¿Quién es este? Es un infectado Un Titan Spikerman infectado Dios Espero que podamos A ver Quiero ver qué onda Sí, bien Estamos re bien Sí, no nos hizo nada No nos hizo nada Ok, ahí viene este De acá Este tiene 775.000 De vida Le quedan 235.000 Creo que lo Lo destrozamos, gente Creo que lo destrozamos Creo que sí, eh Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Sí, 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 sí ¿Sí? 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 Saltamos la ronda Espectacular, gente Vamos a mejorar a este Apenas pueda nivel 10 Digo Eh, nivel 6 Vamos 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 Yo si mejoro a este Ya está, gente La gano Si mejoro a este La gano Mejoramos, mejoramos Mejorado Mejorado No, no Esto es una locura Esto es una locura Madre mía Vamos Hostias 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 Un parásito ¿Qué es eso? Nunca había llegado tan Lijos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un glitch Ah, el glitch Toilet Ok ¿Ya está? Ah, no Queda uno ¡Qué épico, gente! ¡Qué épico, Dios! No, ¿qué se hizo? Es enorme Ah, ya lo había visto igual Vamos 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 Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ay Ronda 48 Chao 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que ese no pasa Que ese no pasa Que ese no pasa Sí Vamos Que vos tampoco pasás Épico, gente Sí Vamos 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 todavía Vamos todavía Vamos Ay, ay, ay ¿Se viene acá? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se puede, se puede, se puede Feliz Pickerman Dale, 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 dale Bien Todos contra ese Dale Ronda 49, gente Tienen 164 Uno Un millón Un millón Un millón 640 Mil Una banda Ok Mejoramos a este Ya está, gente Última ronda Última ronda Última ronda Gente Se puede, se puede Ay, ay, ay Tengo mucho miedo Última ronda No puedo creer Última ronda Lo gano en Nightmare 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 Se puede, chavales Ay, tengo que vender a estos Es verdad Porque ya es la última ronda Le voy a clavar uno de estos Así no pasa Lo vendemos Le clavamos otro Me lo duerme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es eso, gente? Lo matamos Científicos toiles Lo matamos Vendemos a este Y ahora Chau Ay, no lo puedo creer Última ronda, gente Hay que venderlo Hay que venderlo rápido A ver si me deja No puedo poner otro Es verdad No puedo poner dos Ok Cuatro Y... Tuki Ok, ok Ya queda nada, gente Ya queda nada, gente Se acerca la victoria Qué épica victoria 3, 2, 1 Piggins ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin se nos dio! ¡Al fin, chavales! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Qué locura fue eso! ¡Qué difícil! ¡Dios mío! ¡Vamos! Gracias a todos Por las tropas donadas En su momento Gracias a todos Por los consejos En los comentarios Sin ustedes Nunca lo hubiera podido lograr La verdad Así que nada, gente Muchas gracias Por hacer este video posible Y gracias a todos Por lo ver, amigo ¡Qué locura! Gracias, gracias, gracias Y bueno, gente Nada Nos vemos en el siguiente Ahora voy a poder empezar A hacer retos Porque ya ahora Me considero Un buen jugador De Toilet Tower Defense Y estoy muy contento De que haya vuelto Nada, gente Nos despedimos Y ¡Chao! A ver si baila Mi personaje un poco ¿Cómo hago que baile? Bueno, no sé ¡Chao! ¡Chao! ¡Ah!